Karol G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tu y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Ok Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso bebé Yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá La mía me perdona No entiendes que con trago Yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso bebé Yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá La mía me perdona Yo te llamé para eso Y sé que eso tengo una Bu da bang 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 baby girl When you want it tell me say you want it Anytime but nobody play them games I got the love for you girl Number one that's my word And it comes with the fire and flame Cause you know say me no how to set it And anytime you get it girl You can't forget it cause you know me no pet it And girl me regret it See the love you so my girl come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a call me with pocket call After hours with the sexy talk I got the love for you girl I got the love for you girl Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y todo pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quede Pero tú tienes calorías o fría nieve Que mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo hasta ahora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora, que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love is high The energy me give you my girl y amor Energy me give you my girl y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Longside SP La bichota y la batial Karol T Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy ¿Qué te llamé organización? ¿Qué te llamé un real? ¿Qué te llamé? Yo solo quiero ir a la batial